Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario al legado de Nelson Mandela. Un tema que me parece sumamente interesante porque como ustedes saben, el pasado 5 de diciembre murió Nelson Mandela, un ícono importantísimo a nivel internacional que por supuesto fue un líder incansable que luchó por la democracia, que luchó por la no esclavitud y por supuesto fue una noticia que impactó a nivel internacional. Y ahora la nota es precisamente el hecho de que la familia de Mandela está hoy luchando por su legado, por su herencia. Una lucha encarnizada que ha causado mucha conmoción precisamente porque son muchos los millones que dejó el líder espiritual de los sudafricanos. Y en ese sentido me parece importante reflexionar en torno a este dato. Primero, porque esto tiene una gran trascendencia a nivel internacional. Es decir, no solamente se ve afectada una familia que ahorita esté luchando por unos cuantos millones de dólares, sino que además es el legado de toda una trayectoria, de una vida y de todo un país y de la imagen de un país que de alguna forma está siendo impactada por esta lucha que han empezado los familiares en torno a la herencia. Y en ese sentido a mí me parece importante que el gobierno sudafricano intervenga de manera contundente para parar, digamos, esta pugna que tienen por el dinero o la herencia que dejó el líder espiritual sudafricano precisamente para no afectar en mayor medida lo que sería en un momento dado algo que desprestigiaría no solamente a la familia o al nombre de Mandela sino también, digamos, a todo el país. Comentó para Blue Report, Erick Carabó. Blue Report. El mundo desde México.